de este tema, pero precisamente en horas de esta mañana se confirmó el fallecimiento de una de las personas que se encontraba herida. Así es compañeros, estimado televidente, se tiene una actualización acerca del ataque armado que ocurrió justamente a mis espaldas en la sexta avenida y quinta calle, en donde tres personas resultaron heridas. Se confirmó que eran agentes de la Policía Nacional Civil y ya se tiene una actualización acerca del estado de salud. En este sentido, se informó por parte del centro asistencial que Wilson Alonso Hernández, de 41 años, tuvo egreso. Asimismo, Francisco López, de 37 años, fue intervenido y se encuentra estable en el hospital, mientras que se lamenta la muerte de Alejandro Corado, de 31 años. Importante mencionar que según se informó, se habría tratado de un intento de asalto, ya que estos tres agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban de descanso y habían abordado un taxi tratando de escapar de unos asaltantes luego de sacar dinero de un cajero. En este caso, pudimos observar que el taxi se encontraba con varios disparos en la parte trasera, lo que ya se encuentra bajo investigación. En este caso, lamentablemente, se confirma la muerte de uno de los agentes, Alejandro Corado, de 31 años, quien tenía varios disparos en la espalda y también fue alcanzado en el pecho. Es parte de la información y de la actualización que se tiene hasta este momento. Nosotros estaremos ampliando los detalles conforme vaya avanzando la investigación del caso respecto a este ataque armado que, lamentablemente, deja a dos agentes de la Policía Nacional Civil heridos y uno fallecido. Es parte de la información que se genera hasta este momento. Con ello, retorno con ustedes a Estudios Centrales.